Gracias quiero darte por lo grande de tu amor Gracias quiero darte, poderoso y buen Jesús Gracias quiero darte por lo grande de tu amor Gracias quiero darte, poderoso y buen Jesús Tanto tiempo busqué y al fin te encontré No quiero más nada, solo conocerte más Tanto tiempo busqué y al fin te encontré No quiero más nada, solo conocerte más Porque me has amado tú y me das la libertad Gracias quiero darte, poderoso y buen Jesús Gracias quiero darte por lo grande de tu amor Gracias quiero darte por lo grande de tu amor Gracias quiero darte por todo, soy buen Jesús Tanto tiempo busqué y al fin te encontré No quiero más nada, solo conocerte más Tanto tiempo busqué y al fin te encontré No quiero más nada, solo conocerte más Solo conocerte más